Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rumpi. ¿Sí, con quién hablo? Con... Complicado le podría llamar. Complicado, ya. ¿Y qué pachó? Eh, vea, Rumpi, te cuento, yo soy de nacionalidad colombiana. ¿Colombiano? ¿De qué parte? De la ciudad de Armenia. Armenia, no te la cacho la... Así que para todos mis cotorrianos que me andan escuchando, un saludito. Ya, ¿y qué pachó? Eh, ya, mira, te cuento, Rumpi, hace... hace tres años y medio ya conocí a una... a una muchacha por internet. ¿Chilena? Eh, chilena. Eh... Ya. Estuvimos hablando cierto tiempo, la... la mina y yo. Y al cabo del tiempo nos fuimos enamorando, Rumpi. Sí, ah. Y duramos prácticamente como un año y medio hablando por internet. Eh, yo ahí estuve prestando el servicio militar dos años. ¿Y tú estabas ahí allá y la loca acá en Chilito? Y estaba acá en Chilito, entonces ella me llamaba, hablábamos por internet y todo el asunto, pero yo estaba ahí prestando mi servicio militar. Entonces no estabas ahí, está ahí, claro, no te podías ir a mover. Claro. Entonces ella decidió ir a... a viajar para allá, para Colombia. Claro que yo al principio no le creí porque... porque yo, como te dijera, no tomaba como... como... como muy a pecho esa... esa relación por internet. Ajá. Porque, pues, ella acá en Chile, yo allá... allá en Colombia, y entonces era como... como un asunto como nunca... como... como imposible, lo... lo veía yo. Ajá. Sí, pero entonces resulta que esta mina me dijo, sí, yo me voy a ir para Colombia, voy a... voy a viajar y te quiero conocer y quiero estar con usted, pero yo no le creía mucho. Claro, yo le decía que bienvenida en caso tal de que... de que fuera para allá. Oye, Rumpi, ¿cómo te parece que a mí me faltaban seis meses para salir de mi servicio militar? Y aparece la loca. Y... aparece. Ella coge y me llama ya por internet, coge y me dice que me conecte, nos conectamos por internet y me muestra el tiquete de avión, el vuelo, la hora, la fecha, todo. Pero espérate, pero ella iba a viajar cuando tú estuvieras durante tu servicio militar, o sea, no te iba a poder ver. No, sí, estamos de acuerdo, pero... pero esta mina fue loca y decidida y se fue nomás. Pero entonces esta... esta mina no le dijo... no le dijo nada a... no le dijo nada a los papás, no le dijo... ya tiene una niña ahorita, ya que ella tiene diez años. Y ya cuando se fue, la niña tenía siete años, no le avisó nada ni a los papás, ni a la hija, nada, se fue nomás, se fue escapada. Y ella ya cuando se comunicó, ya cuando era ya cuando estaba en el avión. Y que llegó para allá a Armenia, se fue para Armenia. Llegó para allá, pero entonces ella se fue escapada de los papás, o sea, absolutamente nadie supo que ella siga para allá. Y yo estaba prestando el servicio militar, y como mi mamá se conocía con ella por cámara y por internet y toda la onda, entonces mi mamá ya la conocía. Y resulta que yo no pude ir a recogerla en el aeropuerto, no pudiera pasar a buscarla en el aeropuerto, porque yo estaba en el servicio militar. Entonces yo le pedí el favor a mi mamá de que por favor me la fuera a buscar, de que todo el asunto, de que ya llegaba. Oye, que loca la mina, lanzadísima. Lanzadísima, y ella llegó el... 6 de agosto, llegó a la... como a eso, a las 5 o 6 de la tarde, no era colombiana. Y llegó para allá, y resulta que yo estaba en el regimiento, y yo tenía visitas el día domingo. Claro. Y ella llegó por un día viernes. ¿Y a dónde se quedaba? ¿En la casa con tu mamá? Claro, ella se fue a la casa de mi mamá, la recibieron con torta, con globos, platillos, bombos, toda la onda. Y oye, Rumpi, no me hace creer que cuando menos pienso fue que estoy esperando la visita, y estaba esperando la visita de ella. Cuando la veo entrar por esa puerta del regimiento, ay, compadre, yo no me las creía. ¿Por qué? Porque nunca pensé que yo iba a ver a la chilena. Pero si ya sabía que había llegado el viernes. Sí, pero yo nunca me pasó por la mente que fuera a ser realidad la guaja. ¿Ya? Y no, Rumpi, ¿cómo te puede ser? Que llegó allá a Colombia, toda la onda, nos conocimos, una bonita relación. Yo salí del servicio militar, me faltaban 6 meses para salir del servicio militar. ¿Y ella se quedó allá los 6 meses? Ella se tenía que quedar por 3 años, por 3 meses, y ella se quedó un año, se quedó un año ilegal, allá en Colombia. Y resulta que en ese tiempo que yo me vine conociendo con ella, terminé mi servicio militar, y empezamos la relación como correspondía, ella y yo, como pareja. Y oye, Rumpi, nos formalizamos. ¿Qué te casaste? No, no me casé, porque ella aquí es casada con Chile, con otro personaje. Ah, vale. Y pues porque mi señora es mayor que yo, 7 años. Ah. Yo voy a cumplir 25, ella recién cumplió 32 años. Ya. Y entonces ella y yo allá, fabricamos una guagua. Ja, 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 ja. Hecha en Colombia y nací acá en Chile. Ah, te viniste, te viniste para Chile. 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 Claro, ella ya, ya, desde que ella ya quedó los dos años allá, yo salí de servicio militar, y como allá el asunto de la pega es un poquito complicada, y... Y entonces me dijo, no, yo creo que usted tiene un poquito más del mejor futuro allá en Chile, vámonos para Chile, y yo me siento decidida y me voy con usted para Chile. Si usted acepta la propuesta mía, bien. Y claro, ella ya me ha dicho que ya estaban embarazos y yo tampoco iba a ser el huevón más, más, más gilde de serle una guagua y que si viniera sola con una guagua, porrumpi. Claro. Oye, ya, espérate, ¿y qué? ¿Y a dónde estáis viviendo? ¿En qué parte de Chile vive? Estoy viviendo en Talcahuano. Ah, en Talcahuano, mira. En Talcahuano, y ya hace tres años y medio estoy por acá en Chile, y nos vinimos para acá, para Chile, pero entonces... Agarró este peleo con esta, con esta aguja, yo. ¿Por qué? Porque es muy celosa, Rumpi. Es celosa. O sea, yo con ella me entiendo súper bien, y vivimos bien, y me ha colaborado súper, una excelente mujer. Yo creo que mujeres como ella, poquitas, hay, hay, Rumpi. ¿Ya? Me, me ayudó con mi residencia, me ayudó con mis papeles de trabajo, con, con prácticamente todo. Me, me, me ayuda con mis cuentas, me, todo, Rumpi, es una excelente mujer. Y espérate, ¿y tú estás ahí trabajando, agarraste pega, todo? Eh, sí, claro, yo tengo ya mi residencia definitiva, yo estuve trabajando en la construcción, trabajando de guardia. Y ahorita estoy sin, sin trabajo, porque por el asunto de las fiestas patrias, nos cortaron y, y espero después de las fiestas patrias, a ver qué pasa. Oye, pero, o sea, hiciste otra vida acá en Chile, vos. Y, sí, mi mamá ahorita, se viene ahorita en enero, se viene, ahora en enero se viene mi mamá allá de Colombia. Y estoy acá en Chile, y, y, no, bien, Rumpi, esa era mi historia que conoció. Oye, pero buenísimo vos, papito, ¿qué querés que le diga? Bienvenido, y te vamos a ponerte un tema, esto es, ¡Volví a nacer!